Bueno, es un placer estar con Juan Arce, director de la película La Laguna Rosa, y con Moni también, Arce, que son hermanos y la estrella de la película. Ahorita les platicamos justamente de qué se trata, pero para Moni yo quería irme, primero, interpretar a este personaje te ha inspirado a vencer muchos retos en tu vida personal. ¿Cómo te sentiste? Bueno, pues yo... Pues mira, yo creo que yo me sentí bien, también me sentí feliz, y cuando fue mi... Cuando fue de mi... Sobre de mi... El próximo personaje, pues de verdad sí me sentí muy feliz. Ahora, Juan, tu hermano, en esta dirección, ¿tú qué era lo que buscabas cuando se te ocurrió realizar la historia de tu hermana, de Moni? Sí, gracias, Mónica. Pues yo creo que lo que nosotros tratamos es de decir que hay diferentes puntos de vista, diferentes formas de vida en esta sociedad, y que entre todos nos complementamos. Yo he aprendido muchísimo de Moni, mi hermana, mi mejor amiga, y queríamos compartir un poquito de lo que ha sido nuestra vida en esta ficción. Así es. Ahora, Moni, después del gran reconocimiento para esta película, ¿supiste de alguien que se haya inspirado por tu trabajo? ¿Te han escrito, has recibido comunicación en redes, en plataformas? Bueno, pues yo creo que sí, creo que tenemos dos, como que tenemos dos, dos este, este, dos este, este actores, que también, que también que ellos me han, que ellos me han, que ellos me han inspirado muchísimo, y pues la verdad cuando estoy con ellos, la verdad sí me gusta mucho. ¿Quiénes son? Una son, bueno, son dos, este, Gary, que es el, la que hizo, bueno, lo que hizo Arturo, que se llama, Gerardo Oñate, y la que, y la que hizo, la que hizo, la maestra de este ballet, que se llama Camila, que se llama Erci. Erci Jiménez Falcón. Ah, ok. Ahora, Juan, para difundir la historia de tu hermana, ¿no? Debe de haber sido un anhelo de muchos años, una preparación. ¿Qué tanto contribuye aquí esto, y los recursos para este proyecto? Sí, la verdad es un proyecto que llevamos ocho años haciendo. ¿Ocho años? Desde que se nos ocurrió la idea, la verdad todo surgió de acá, de Moni, que ella me dijo que quería ser actriz. Entonces, como que me ayudó a mí también, y eso es lo que es muy padre de este proyecto, a reconectar con uno de mis sueños, que era hacer una película, nada más que yo lo veía súper alejado, ¿no? La verdad es que son proyectos largos, son proyectos caros, pero la ventaja es que somos más de 500 personas que han contribuido de alguna forma, empresas, fundaciones y organizaciones, y pues por eso estamos aquí. Ahora, fíjate, hablando de esta película, de los retos, y el mayor reto que tuviste para interpretar a este personaje, es que tú eres una bailarina profesional, Moni, desde hace 20 años bailas. Entonces, ¿cómo fue también esta preparación? Porque una cosa es estar ahí en una escena y otra cosa en una película dirigida por tu hermana. Creo que para mí no fue tan fácil, entonces tenía que también trabajar muchísimo. Ahora, con lo que está diciendo, esta discriminación, ¿por qué tenemos este estigma todavía? Juan. Mira, yo creo que en la película, como bien dice Moni, hay una escena de discriminación en particular, que para nosotros era importante hacer, porque son estas actitudes que seguimos teniendo en la sociedad. Yo creo que vamos creciendo, eso es lo que yo creo, pero el reto sigue estando ahí. Así es. El reto de acordarnos que es más lo que nos une, que lo que nos hace, que lo que nos separa, por un lado, y por el otro lado, que cada persona tiene diferentes características. Así es. El síndrome de Down es solo una característica más de una persona, pero eso no quita las virtudes, los defectos que podamos tener. Y los derechos, por supuesto que sí. Pero pues los derechos de todos. Y lo talentosa también que es Moni, porque no cualquiera, Moni, déjame decirte. Gracias. Por supuesto, estaremos ahí atentos en la Laguna Rosa, director Juan Arce, estrella Moni, a Arce su hermana y por supuesto, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ti también. 4 de abril en Cinemex. 4 de abril en Cinemex. Ahí estaremos. Ahí continuamos. Valter familia de mongoles. Óyeme, ¿qué te pasa a mi hermana? ¿No le vas a hablar así? Un amigo que vive en Mérida le abre un espacio a Mariana para que bailen un evento de su compañía. Va a ir gente del gobierno. Yo quiero que tú me veas a mí bailar. ¿Qué es esa estupidez de llenar la cabeza de fantasías de ser una bailarina? ¿Fantasías? ¿Por qué tienes síndrome de Down? Mi marina, ¿y por qué el agua rusa? Porque...